Iniciamos con la información, hoy el Hospital San Vicente Fundación informó que murieron dos de las personas que resultaron quemadas en el incendio que se registró en el edificio Colors en Envigado. Catalina Botero se encuentra con el Secretario de Salud de este municipio, quien entrega detalles. Adelante. ¿Qué tal Manuela? La salud en este momento desde el municipio de Envigado con tristes noticias. Pues acaba de fallecer otra de las personas afectadas del incendio que se registró el 9 de este mes en el municipio de Envigado, en el edificio Colors. En la mañana también de ese día se registró también otra persona que resultó sin vida de este incidente. Para hablar un poco de esto se encuentra con nosotros Juan José Uribe, Secretario de Salud del municipio de Envigado. Secretario, entonces démosle el parte también que en este momento hay de las víctimas que en este momento también están en cuidados intensivos y sobre esta lamentable muerte. Definitivamente es una triste noche. Hoy fallecen dos pacientes, un hombre de 35 años, una mujer de 30, que estaban en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente Fundación a causa de las graves quemaduras que tenían en su cuerpo y en las vías aéreas. Quedan cinco pacientes en las unidades de cuidados intensivos, tres de ellos en San Vicente Fundación, uno en el Pablo Tobón Uribe y uno en el Hospital Monoría Ángel. Están críticamente enfermos cuatro de ellos y una mujer que está evolucionando satisfactoriamente. Bueno, ¿se encuentran también dos menores de edad? Dos menores de edad, uno de ellos un niño, otro una niña de joven que están en un estado crítico recibiendo toda la atención protocolaria específica, pero están críticamente enfermos. Bueno, Secretario, gracias por acompañarnos de Noticias Telemedellín. Esta es la información que se registra a esta hora desde el municipio de Envigado. Sigan ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con voz.